La gente abriga su espalda, y sabiados blandillas, hacen canto peor, ay Andillas, discapades, con timor, trae con pedales Américo, con timor, y sabiados blandillas, hacen canto peor, ay Notillas, discapades, con timor, trae con pedales and canto peor, a percadЛ, y sabiados blandillas, facelad, taruy su miany sis ¡Gracias por ver el video!